Si subes para Asunción, pregunta al Señor, mi Rey, si puedo plantar un árbol para mirarlo crecer. En el río de la plaza, quiero plantar un laurel. Por el río que bajaba la caramela se fue, por debajo de las pajas y por encima del rey. El Virrey nos da permiso para plantar el árbol. El árbol ya fue plantado sin permiso del Virrey, estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el obel. Estuvo esperando un río, pero sin pasar un pie. Usted le pidió permiso, niño, le pedía al Virrey. El Virrey escribió a España para preguntarle al rey. El re preguntaba al rey, lo signataba del laurel. El laurel volaba a pájaros, laurel, laurel, laurel. Si le permiso de rabia con guitarra, laurel, Estuvo es atirar abajo el árbol, si crease la casa de la ley. El asf셔서 canto del este, sin permiso de España, laurel, laurel, laurel. El río de la plaza canto a laurel, laurel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video